Y para ti mi Sagitario, bueno, pronto a firmar contratos, a firmar cosas materiales muy buenas, pero cuidado con las letritas al final, porque no te dicen que vas a estar condenado a X tiempo de endrogarte en cosas que a lo mejor no te puedes, ahora sí que, endrogar. Dice, cuidado con papeles, cuidado con finanzas, pero pronto tendrás ese terreno, ese coche, eso tanto deseado o pagarás tus deudas, mi querido Sagitario. Así es que tú envolverás de riqueza y de emociones, pero tendrás mucho cuidado con tus papeles en esta semana. ¡Sagitario!